Cuando vayas al Caribe Cuando vayas al Caribe No me digas que no te vas a acordar de mí Cuando vayas al Caribe Cuando vayas al Caribe No me digas que no te vas a acordar de mí No me digas que no te vas a acordar de mí Cuando vayas al Caribe Y si llegas más lejos de lo que los mapas dicen Si llegas más cerca de lo que los cuentos cuentan No me olvides Cuando vayas al Caribe Cuando vayas al Caribe No me digas que te peleaste con un tirón No me digas que te peleaste con un tirón Cuando vayas al Caribe Cuando vayas al Caribe Cuando vayas al Caribe No me digas que te peleaste con un tirón No me digas que te peleaste con un tirón